Música La sesión presentada por el grupo de Alchevindo sobre régimen de asignaciones por asistencia a los colegiados del Ayuntamiento aprobado por 25 de junio de 2016 en el que se propone que cuando las reuniones se realicen de manera consecutiva solo se procederá a abonar compensación por asistencia a una de ellas ¿A qué fue ahora la audiencia? Sí, pues bueno, lo traemos con área de urgencia porque ya hicimos la propuesta o invitación a renunciar a la segunda dieta pues no, el resto de grupos no apoyó la iniciativa entonces tenemos que darle cobertura legal y que otro problema Entendemos que lo que procede es multiplicar ese acuerdo del pleno y por eso lo tratamos ¿Cuándo se hizo la primera vez? ¿Y el ángel? ¿Está antecediendo la audiencia? ¿El ángel? Luego ya si hace falta debatirla se debatirá No, no, si no estaba debatiendo solamente como ha dicho que ya lo había dicho antes y tal Sí, lo dijo Sí, lo dijo ¿Has terminado, Luiso? Sí, sí ¿Algo que decir a alguien? No Bueno, vamos, pasamos a votar Luiso, Luiso, no hay nada que decir Vamos a votar ¿Votos en favor de pasar la audiencia? Pues venga De todas las formas Sí Sí Bueno, pues desde el Chivito entendemos que las cantidades aprobadas que es el equipo de gobierno son más que suficientes Entendemos que no se debe cobrar por venir una vez al ayuntamiento dos veces independientemente de que haya dos reuniones Hay dos reuniones que dura tres horas y se paga una vez y nos da recibo que por dos reuniones de hora y media se nos paga el doble Así lo transmitimos, creímos que todo el mundo lo iba a ver Pues parece ser que no Entonces lo traemos a pleno para que se apruebe que valentariamente como procede ¿Alguien más? Sí ¿Por qué se dice que alguien dijo que no esto? Porque la verdad es que si he de ser sincero también Yo por eso que no recordaba, ¿eh? No recordaba lo que se había dicho La verdad es que mi forma de pensar era que cuando se convocan dos reuniones seguidas y consecutivas para mí es una Para mí es una Por lo tanto, ningún problema Al contrario Me agrada ver esto Porque efectivamente para mí es como si fuese una Yo nunca había pensado que eran dos Por lo tanto, el único que tendrá es Jesús María Y en este caso le quitan a su asignación a la ONG Él te quitará Pero a mí No mezclemos churras con... Claro La verdad es que no Pensaba que era un... ¿Erika? Bueno, en nuestro caso hemos leído con atención la moción Y como bien dices que está por asistencia Por asistencia a cada reunión convocada Cada reunión convocada se presupone que lleva un trabajo aparejado detrás Y por lo tanto no es todo un sueldo Sino es una compensación No solamente por asistir Sino también por trabajar Y por... Bueno, pues por hacerlo... El trabajo de investigación, de búsqueda y demás Entonces nosotros evidentemente esta moción Pues no la vamos a votar a favor La vamos a votar Perfecto ¿Algo más? ¿Nada más? Por respondiendo a Miguel Ángel Lo remarcamos en comisión Además de costa que el secretario apuntó que... Sí ¿Qué puede ser? No puede ser, no Es así Que os planteo y que os regasteis a renunciar a la dieta Porque no te invito, ya que ahora lo has visto A que de manera retroactiva renuncies a esa segunda dieta Como he dicho, por favor, no mezclemos chucas con veninas Estamos hablando, como viene apuntado antes Alfonso Desde el anterior punto, de esta moción Que es muy clara No, la moción es como es Pero yo insuto Pero esa situación ya se la hará en su programa Entonces pasamos a votar ¿Votos a favor de la moción? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Votos a favor, 10 Votos en contra Pasado Pues venga, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!